Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos restablecer de fábrica cualquier ordenador con Windows 11. Esto va a ser una función bastante sencilla, pero a veces es necesario de hacer, sobre todo, por ejemplo, si queréis deshaceros ya del ordenador, o sea, lo vais a vender, se lo vais a regalar a alguien o lo que sea, pues no es necesario que tenga todos los datos que vosotros teníais ni los programas y tal, se lo podéis dar totalmente limpio a la persona que lo vaya a utilizar y de esa manera pues el ordenador estará como el día que se compró. O si no, también si el ordenador empieza a ir lento, tiene fallos, tiene virus, cualquier cosa de ese estilo y no sabéis exactamente la razón y no lográis dar con la solución, la mejor opción siempre es restablecer el ordenador de fábrica y dejarlo como nuevo. Entonces os voy a mostrar cómo hacerlo. Para cualquier marca, en este caso lo estoy utilizando con el Corebox 4 de la marca Chewy, pero va a ser exactamente igual con cualquier ordenador que lleve Windows 11. La primera forma es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es mantener pulsada la flecha de las mayúsculas, la flecha de poner las mayúsculas y ya está, y tenemos que reiniciar el ordenador. Le damos aquí, le damos reiniciar y ahora simplemente vamos a tener que esperar a que nos aparezca un menú, que es el menú de seguridad, que es un menú con una pantalla toda azul. Entonces simplemente manteniendo pulsado el botón de la flecha para arriba de las mayúsculas, sin soltarlo para nada, yo sigo manteniendo el botón pulsado, tenemos que esperar a que nos aparezca esta ventana. Entonces reinicia el ordenador y nos aparece esto de aquí. Nos sale el menú este azul y nos da varias opciones. Tenemos continuar, apagar el equipo o solucionar problemas. Entonces tendríamos que ir a solucionar problemas y tenemos la opción que pone restablecer este equipo. Le damos aquí y nos dice si queremos mantener los archivos o quitarlo todo. Si lo queréis quitar todo, que sería la opción más recomendable, únicamente va a dejar el sistema operativo con sus drivers y tal. No va a guardar los programas que hayáis instalado, ni los archivos, ni nada de ese estilo. Esta es la opción más recomendable porque, claro, si tenéis algún programa, algún archivo o lo que sea, qué es lo que está causando el problema, si mantenéis los archivos, pues es muy fácil que al volver a reinstalar siga habiendo el fallo. Entonces tenéis que quitarlo todo. Antes de eso debéis hacer una copia de seguridad, claro, porque si tenéis algún dato importante se va a borrar. O sea, siempre antes de formatear un equipo tenéis que copiar todos los datos que necesitéis o pasarlos a un disco duro o alguna cosa de ese estilo. Entonces le daríamos quitar todo y ahora ya nos aparecen varias opciones. En este caso tendríamos que darle donde pone reinstalación local. Entonces nada, le damos reinstalación local. Tenemos quitar solo mis archivos. Pone usa esta opción si te quedas con el PC o limpiar toda la unidad si lo vamos a reciclar. Esto podría ser, digamos, pues eso, si lo vais a vender o se lo vais a dar a otra persona o lo que sea. Esto realmente lo que va a hacer es que va a hacer o un formateo rápido o un formateo lento. Entonces simplemente tenéis que elegir la opción. Si te lo vas a quedar, normalmente le damos quitar solo mis archivos y ya está. Y de esta forma el ordenador ya lo que va a hacer simplemente es un formateo rápido. Y ahora ya directamente nos da la opción de restablecer. En este caso no lo voy a hacer así. Lo vamos a hacer después porque quiero mostraros la otra forma, pero simplemente habría que darle restablecer y ya está. Entonces en este caso le voy a dar a cancelar y voy a arrancar de nuevo el ordenador para que nos salga la otra forma que va a ser muy parecido, pero vamos a poder hacerlo desde Windows. Pero antes de eso, un rápido mensaje de publicidad. Audible es la plataforma de audiolibros de Amazon con más de 90.000 audiolibros y podcast. Funciona con los altavoces Alexa e incluso te puedes descargar los audiolibros para escucharlos sin conexión. Podéis probarlo un mes de forma gratuita pinchando en el link que hay abajo en la descripción. Ahora de vuelta al vídeo. Vale, pues nada, ya estamos aquí otra vez en el Windows. Entonces vamos a poder hacer lo mismo exactamente, pero simplemente pulsando aquí en el icono de la esquina de abajo a la izquierda de inicio y tenemos que escribir restablecer. Ponemos restablecer y nos pone ya aquí restablecer este equipo. Pues nada, pulsamos aquí y nos salen varias opciones. Nos sale la opción de corregir problemas sin restablecer el equipo, que esto pues no suele funcionar muy allá. Y luego tenemos eso, restablecer el equipo y luego el inicio avanzado, que sería lo que acabamos de ver anteriormente, pero un poquito más. Entonces le damos restablecer equipo. Nos dice lo mismo, mantener los archivos o quitarlo todo. Pues en este caso, quitarlo todo. Entonces es lo mismo más o menos, pero simplemente que en vez de reiniciar el ordenador en ese menú todo azul, pues nos sale la pantallita esta y ya está. Lo mismo de antes, reinstalación local y nos dice, vamos a quitar las aplicaciones archivos tal o reinstalar el Windows desde este dispositivo. Entonces, pues nada, le damos aquí a siguiente y vamos a ver lo que nos aparece aquí. Nos pone listo para restablecer este PC. El restablecimiento hará lo siguiente, quitar todos los archivos personales y cuentas de usuario, quitar los cambios hechos en la configuración y quitar las aplicaciones y programas que no se incluían originalmente con el equipo. O sea, que lo va a dejar exactamente como el día que lo comprasteis. Pues nada, le damos aquí a restablecer y en principio ahora ya está. Este menú es un poquito más corto que el otro, pero es muy similar en realidad. Entonces ahora ya simplemente tenemos que esperar a que haga todo el proceso. El ordenador seguramente se reiniciará varias veces y dependiendo ya de la potencia de vuestro ordenador, pues tardará más tiempo o menos tiempo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar que termine de hacer todo el proceso para que veáis que simplemente luego ya arrancamos el ordenador como nuevo y ya está. Vale, pues ya ha terminado de hacer toda la instalación. Entonces ahora tenemos lo que sería la pantalla inicial de Windows 11, exactamente la misma de cuando compramos el ordenador. En este caso es un procesador i3 de doceava generación con un disco SSD y ha tardado unos 20 minutos en hacer lo que sería todo el proceso. O sea, desde que lo he empezado, 20-21 minutos más o menos es lo que ha tardado. Así que haceros la idea que eso, dependiendo ya del procesador que vosotros tengáis en el ordenador, puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, pero más o menos por ahí. Entonces nada, ahora simplemente vamos a ir siguiendo los pasos que nos va pidiendo. Elegimos el país y el idioma. Ahora nos dice la distribución de teclado. En este caso, como estoy en España, pues seleccionamos español. Si estáis en otro país o tenéis otro teclado diferente, pues tendréis que poner el que toque. Aquí podemos añadir otra distribución de teclado por si queremos tener varias. En este caso no es necesario. Ahora tenemos aquí el contrato de licencia. Pues nada, le damos a aceptar y ya está. Y ponemos el nombre del usuario. En este caso, pues vamos a poner de baser y ya está. Contraseña, si queréis ponerle, le ponéis. Si no queréis ponerle ninguna, como es mi caso, pues le damos a siguiente y ya está. Entonces, nada, siguiente. Ahora tenemos varias opciones que la mayoría realmente no son necesarias. Queremos que sepa la ubicación. Pues en este caso no. Contra el dispositivo, no, porque es un ordenador de sobremesa. El diagnóstico, pues ponemos solo obligatorios. Mejorar la entrada de escritura. Como en este caso no tiene pantalla táctil, pues no hace falta tampoco. Y ahora ya, pues en este caso vamos a decirle que sí a las experiencias de publicidad, porque en realidad va a dar igual, pero yo prefiero que me manden publicidad de cosas que me interesan que de cosas que no me interesa. Ahora ya simplemente vamos a dejar que el ordenador termine de hacer los últimos pasos y ya veremos cómo estamos dentro del escritorio. Y ya está. Ha tardado menos de un minuto en hacer este último proceso y ya estamos en el ordenador con todo lo que sería el sistema operativo ya instalado y nuevo como el día que se compró. Ahora, si entramos en panel de control, vamos aquí a las categorías con los iconos grandes y si entramos en el administrador de dispositivos veis que están todos los dispositivos perfectamente con su driver instalado y tal. Siempre es recomendable, si es un ordenador de marca, ir a la página de la marca y descargar las posibles actualizaciones que pueda tener de vuestro modelo. Entonces eso sí que sería necesario, igual que también hacer todas las actualizaciones que puedan haber pendientes. Esto simplemente tendríamos que conectar primero el ordenador a internet. En este caso no lo tengo conectado, pero simplemente lo conectamos, buscamos actualizaciones y ya está. Así que esto sería cómo formatear un ordenador con Windows 11 y dejarlo como el día que se compró exactamente igual. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.